La Cancillería viene participando en las audiencias públicas convocadas por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para socializar el proyecto de ley de fronteras con autoridades locales y sociedad civil. El proyecto de fronteras fue presentado por la Cancillería y congresistas de distintas bancadas y fue aprobado en primer debate. El proyecto de ley, conforme al Plan Nacional de Desarrollo, busca ajustar la legislación para promover el desarrollo y la equidad en los territorios fronterizos donde existen grandes brechas frente al resto del país. Este proyecto de ley busca avances institucionales, económicos y sociales en las fronteras. Para el avance económico, el proyecto de ley propone que nuevas zonas accedan al régimen especial aduanero fronterizo que se aplica en algunos municipios. Define un modelo para modernizar los pasos fronterizos en beneficio del comercio internacional y promueve la pequeña producción agrícola y las zonas francas ecoturísticas. En lo institucional, el proyecto de ley plantea nuevos marcos de planeación nacional y territorial para que existan planes y proyectos especiales para el desarrollo y la integración fronteriza. Crea mecanismos para que cuando existan crisis en países vecinos que afectan la estabilidad en una frontera, el gobierno pueda adoptar medidas especiales de apoyo. Asimismo, impulsa asociaciones de entidades territoriales colombianas o con localidades de otros países para proyectos comunes. En lo social, el proyecto de fronteras tiene una visión participativa. Contempla que en la formulación y ejecución de las políticas participen entidades nacionales y territoriales, organizaciones no gubernamentales y los sectores sociales, incluidos los grupos étnicos. Las audiencias para el proyecto de fronteras han reunido propuestas de Amazonas, Arauca, Chocó y Putumayo. Seguiremos realizándolas para que los congresistas y los ministerios fortalezcamos el proyecto, se enfoque en resultados concretos y logre mayor equidad en el desarrollo de las fronteras frente al resto del país.